9 y 10 de julio, la fiesta anual del Club San Jorge. 58 kilómetros, 12 etapas, cuarta edición Eber Avellaneda, 1500 dólares al primero. Sábado, importantes carreras, destacando pruebas sobre 500 metros. En la noche, por primera vez, en la rural Amantes de la Luna y Grupo Sintonía. Domingo, además del raíz carretero, pruebas en circuito, destacando raíz 15 kilómetros, con 20.000 pesos al primero. Organiza Mario Avellaneda. Invita a Club San Jorge. Te esperamos este 9 y 10 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!